Hola, me he creado y he probado porque las he abierto y me las he tomado dos latas conmemorativas por el próximo campeonato de mi equipo. Esta es una cerveza Yuitva negra. Esta es una cerveza negra y es conmemorativa. La he abierto, he estropeado un poco el S, estoy utilizando dos marcadores ahora y puedo tener algún problema. Ha salido ahora, es de 2014. Esta es la primera. Esta es conmemorativa de mi equipo que va a ganar dos campeonatos, esta es negra y aquella es rubia. Esta tiene alcohol 5 grados, 5 cuánto tiene, 4,8. Campeones de Liga y Champions, 2014. Vamos a dejarla ahí y vamos a ver si puedo coger la otra. Y esta es la otra cerveza. Esta es rubia y también campeones. De acuerdo, se ha doblado la chapa porque me la he tomado. Y es que no hay luz, si hubiera luz de día pues no tendría tantos problemas con los marcadores. Voy a poner el modo alámbrico un poco. La tengo doblada, le tengo de todo. De acuerdo. Y me la he bebido. Están buenas y son conmemorativas del 2014. Bueno, ya las probaremos mejor.